¡Oh! ¡Mira nada más! ¿Quién quiere un Iron Man? ¿Quién dijo yo? ¡Ah, pues el otro Iron Man! ¡Olé! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston ¡Chonso Chad! Inicio de semana, muchachos y qué mejor para iniciar la semana que el inicio del final, muchachos de este juego, ya nos estamos encarregando a la recta final, muchachos de esta invasión alienígena tenemos nuevo uniformecillo que sacamos por tener una de las misiones al full, y por eso estamos así aquí lo que tenemos que hacer es mata a los senadores que están descansando recoge cranes senatoriales, perfecto pues vamos, ya nos vieron ya nos vieron, así es que ¿saben qué? vamos a destruir, muchachos vamos a... ¡Ay, joder, tu madre! Pues, carnales, es que ya no hay respeto, muchachos recoges... a ver, ¿esos vendrían siendo esos? a ver, vamos a ver ¡Ah, sí tienes razón! entonces a todos tenemos que... tenemos que este... que sacarles el cerebelo, muchachos ¿qué pasó? ¿qué pasó? espérate, espérate ¡Ay, cabrón! es agua, es agua esta madre a ver, aguanta, 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 muchachos que ustedes andan muy pertinentes, eh mal les vale que me respeten porque si no la cosa se va a poner mal, eh la cosa se va a poner mal y será mejor que no me hagan enojar ¡Ah, todos andaban protegidos! mira, nada más vamos a sacarles el cerebelo por el chiquirriquix, muchachos es que ahí lo traen escondido vamos a sacarlo es que lo hago así lo podría hacer con la sonda pero no sé si me lo contaron ¡Ay, creo que sí! creo que... ojalá me dice el señor que sí a ver, muchachos venga venga dámelo, dámelo sí, muchachos, sí funciona y yo ahí leyéndoles la mente y toda esa madre ¡Vámonos! ¡Saca el patín! porque ya nos vamos ya nos vamos vámonos, vámonos esta también tú también, cómo no cómo no ¡Vámonos! ¿Cuántos nos faltan? tres más hola señorita ¿me puede vender un hot dog con todo, por favor? sí no ok yo sé que está asustada así es que entiendo su grosería ¿dónde están? ¿dónde están? ese güey me cayó mal ese güey me cayó mal ¡Órale, hijo de su madre! soy el jinete de hueso, muchachos así se llama este skin o este atuendo, aspecto como le quieran llamar este es ¡Oh, no seas mamón! ¡No! y los demás senadores pero si les quité su ¡Les quité su DS! ¡Les quité su craniecillo, pillo! ¿o me faltan más? ¡Ah, faltan más! ¡Ay, güey! ya me estaba espantando, muchachos sí, sí, sí ahí está perfecto tenemos la misión secundaria, muchachos eso significa que tenemos muchas posibilidades de hacerlo al 100% ¡Al 100%! ¡Vámonos, señor! ¡Aguado con el licuado! ¡Ay, ay, ay, ay! dijo, por ahí nos atiende, muchacho por ahí nos atiende, muchachillo ¿dónde está? con más semanadores ¿cuál más senadores? ¿cuál es más? ¡Ay, nos esconda, señor! ¡Vámonos! ¿Cómo deberían de pasarse el chisme, no? Oigan, por acá andan inspeccionando chiquirriquics aguado, eh aguado a ver ¡Ay, pendejo! Se nos iba a aventar pero ni modo ¡Ay, aquí se pusieron pesados, eh! Es que lo están protegiendo ya saben que voy sobres ¡Voy sobres! ¡Otraste! ¡Éndele! ¡Uh! ¡Vámonos! Aquí hay un chingo también Oye, hay mucho senador pues es que por aquí es donde chambean todos, ¿no? Pues no sé pero yo ando ahí este recogiendo cuentas muchachos recogiendo cuentas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién más? ¿Quién más? Tú también ¿Cómo no? Aflojen todo, eh Flojito y cooperando Flojito and cooperative Vámonos Ahí está el último ¡Señor! ¡Aguado! ¡Ay! Diosito hasta a mí me dolió esa también me dolió La parte principal de la parte delantera del Capitolio están entrando grupos más grandes de senadores y llevan mucha munición Esto es solo democracia si lo digo yo ¡Ay, cabrón! Por andar leyendo ya me cayeron todos Cámara, llega al Capitolio Pues aquí estoy, muchacho Aquí estoy, mira Tranquilito ¡Vámonos! Ok, mata senadores usando explosiones ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cámara! ¡Ahí hay una! ¡Cuidado! 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 ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Demonios, muchachos! No sé por qué me causa tanta, tanta, este emoción y toda la onda ¡Pero ahí está! ¡Otra, cabrón, demonios! Ahí vienen, muchachos Cuidado ahí, eh Cuidado ahí No se me desmayen No se me desmayen Ahí la dejo Ahí la dejo Tranquila Activa ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, jo, jo! Solo faltan dos Solo faltan dos ¡Ah, caray! Aquí no nos viene uno Ahí está ¡Ah, hijo de tu madre! No llegaste, hijo de tu madre ¡Vámonos! ¡Oh, hijo de su! Ahí viene, ahí viene, ahí viene El papi Tiene que entrar por aquí A fuerza Tiene que venir por aquí Por fuerza 5, 4, 3, 2, 1 ¡Desmadradísimo! ¿Ustedes también quieren batalla, muchachos? ¿Qué hubieran dicho desde el principio? ¡Demonios! ¡Ay, andan aventando los cuetones, muchachos! ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver desde ahí arriba cómo está esta onda? Venga, vamos ¡Ah, me faltó pila, muchachos! Me faltó pila Aguanta, vamos aquí Primero Después acá ¡Vámonos! Ahora sí subimos Ahora sí subimos ¡Eso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor mío? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Al! ¡Detente, detente, hijo de tu madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Oh, hijos de su madre! ¡Oh! ¡Por poquito y me muero, muchachos! ¡Por poquito y me muero yo aquí Haciéndole, jugándole al canchero Y este cabrón casi me mata ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tómate un break! ¡Tómate un break! ¡Ay, güey! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡No manches! ¡Está cañonísimo! ¡Ejos de su madre! ¡Vamos, vamos! ¡Písale, písale! ¡Aboros! Ahí viene este carnal Aquí lo tenemos, mira Ahí le revisamos el trasterongo ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Tú también? ¡Venga! A fuerza lo que haga tu compadre Tú también, cómo no Oye, no tenemos que dejar que entre ningún chingado este escenador, ¿verdad? Lo bueno es que ya hicimos las misiones alternas, muchachos Eso es lo bueno ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah! ¡Mucho mono! Aguanten, aguanten, aguanten Vámonos aquí arribita del pastito, eso ¡Uf! ¡Hamsón estás aquí, mira! Ahí se van a quedar según a proteger y toda la onda Pero mientras yo estoy aquí, mira, recolectando Cerebros extraídos por el traste Toma tu granadita, muchachos ¡Se te cayó! ¡Jejeje! Ya cuando tienes un poquito de control de tus armas y de tus poderes, muchachos Nada más Eso es súper, súper, súper gratificante andar aventando cosas por todos lados ¡Jejeje! ¡Te salvaste, perro! ¡Te salvaste! Pero no de esta Creo que deseaste haber este muerto con todos esos en la explosión ¡Venga! ¿Quién más? ¡Ah, caray! ¿Qué andas de traicioner, hijo de tu madre? ¡Andas de traicionero! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Es que esos jueces traen armas basadas en nuestra tecnología Estoy casi seguro ¡Venga, que va para acá! ¡Venga, para acá! ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas? A ver, permíteme, con permiso Yo le detengo aquí su sombrero Usted también ¡Eso! ¿Quién más quiere? ¡Ah! Llegaron los Iron Man, muchachos Aprendí un truco Aprendí un truco ¡Aguanten, aguanten! Ven aquí, cabrón ¡Van aquí! ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Ah! ¿Quién quiere un Iron Man? ¿Quién digo yo? ¿Quién dijo yo? ¡Ah, pues el otro Iron Man! ¡Ale! ¡Jejejeje! ¡De varias! ¡De varias! ¡Mirate, ¿de dónde vas tú, cabrón? Ven aquí, eso Ahí está ¡Uf! Se quedó bailando sabrosito ¡Ay, hijo de suma! Se me andaba pelando a este carnal, eh Pero sí vieron esa maniobra anti Iron Man ¡Uf! Es que mejoré mis poderes, muchachos Mejoré mis poderes telequinéticos Y dije ¡No! Pues con quién los uso Con esa porquería ¿Qué anda de biche? Jocoso Tratando de golpear ¡Ey! Este güey me tiró a bocajarro El hijo de su madre ¡Ah, tú también! ¡Tú también! ¡Ah! Andas reiniciando mis sistemas ¿Cómo chingando? Aguanta, aguanta Voy, 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 voy Quítense, quítense, quítense Esquivando cuerpos Esquivando cuerpos Venga para acá, señor senador Perfecto Pues ¿Cuántos hay? ¡Chingos senadores por la vida, no? ¡Chinga! Ven aquí Ven aquí tú también Eso Tú también, perro A ver, este no se murió Ah, ya se murieron ahora, sí A ver, señor senador ¡Ah, cabrón! Se me está pelando ese Se me está pelando ese Voy, 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 voy Y ya está Su buena sonda Para revisar que todo Esté bien sin caries ¿Cómo no? ¿Ya se acabó? ¡Eso! ¡Eso! ¡Mi buen aliencillo! Mira cómo esquivo Como en Matrix, muchachos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos a nuestro planeta ya! ¡Vámonos! 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 ¡Uuuh! ¡Nos deshicimos de los líderes humanos, muchachos! ¡Toma! Misión exitosa Al 100% ¿Cómo demonios, no, muchachos? Es que es Es que es esta onda, chingos De que de repente me conecto Y hago todo perfecto Así como Pero bueno Ahí estamos Recoge cráneos senatoriales Mata senadores usando explosiones ¡Perfecto! ¡Vámonos a la nave nodriza! Pero antes Masacrados Culpan a los comunistas De una matanza de senadores ¡Como siempre! ¡Malditos comunistas apestosos! Ya una vez Quitándonos el estrés Después de destruir Cientos O no sé cuándo Cenas al menos De senadores humanos ¡Ah! Venimos a la tierra Venimos a un vecindario Que ya conocemos Pero ahora de día Bueno, más tempranito Más tempranito que antes Y nos van A ver Desactiva las consolas de control De bobinas de Tesla O sea, ya no están Este... ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡La arrollaron! ¡Jijiji! Mira nada más La única testigo aquí Y la arrollaron Asquerosamente ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Pero bueno Dice Desactiva las consolas de control Las bobinas de Tesla Supongo que aquí Ya vale madre Si nos agarran o no ¿No? Así es que Vamos a darle átomos De una vez ¿Dónde están las bobinas de Tesla? Me pregunto yo Allá vamos Como demonios no Mira nada más Están allá Acá hay otra Vamos a las que están Un poquito más cercanas Que creo que deben de estar aquí Sí, mira ¡Uy! ¿Qué onda muchachos? ¿Qué andan haciendo ahí? ¿Qué andan haciendo ahí muchachos? ¿Eh? Pues ahí les va ¡Oh! ¡Vale! Desde lejitos muchachos No se le esperaban No se le esperaban ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¡Oh demonios! ¿Qué rayos? ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Quién me aventó eso? ¿No fui yo? ¿Fue un gas? ¿Acaso? ¿Fue una flatulencia alienígena? ¿No verdad? Entonces quién sabe ¿Qué rayos fue? Tengo la ligera sospecha De que fueron estos hijos De su madre ¡Ah! Es que ahí hay un pinche este Un mutante muchachos Ahorita aguantan A los últimos Al carnal Mira ahí anda Ahí anda esperando Así como ¡Ay! ¿Le disparo o no señor? ¿Le disparo o no? Pues dispara Tu trasero Hacia acá Ven aquí ¡Ah! Perro También tienes trasero Muchacho mutante Así es que eres Débil Eres Vulnerable A mis ataques De sonda anal Desde aquí Desde aquí nos lo surtimos ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Ahí va una ¡Pup! ¡Pup! Oye Dice desactiva No destruye ¿Verdad? ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Shit! Sí Sí muchachos Creo que ya la calzoneé Muchachos Disculpen Disculpen el inconveniente Pero creo ¡Ah! ¡No! ¡No murió! ¡No murió! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay! Ahora sí Ahora sí Electrocuta a los científicos Con las... ¡Ah! ¡Caray! ¡Ah! Caracas Venezuela Y esa no me la esperaba ¿Cómo rayos hago eso? Bueno Vayamos a otra ¿Dónde está otra? ¿Aquí está cerca? Ah, está cerquita Está en la cuadra siguiente ¡Ey! Aguas, aguas, aguas Con sus chingaderas No la están lamentando Tan peligroso por aquí Que yo nada más ando aquí Dando la vuelta Tranquilamente ¡Eh! Yo no estoy Haciendo nada ¡Ay cabrón! Esa madre ¡Ah! A la baraja Espérense, espérense Estos se mueren con la sonda anal Aunque no tengan anito Podemos Sacarle ahí algo ¿Cómo? ¿Cómo los electrocuto? Con... A ver, tal vez así A ver No No ¡Shit! No No, muchachos Quien sepa La goma ¡Ay! ¡Wee! ¡Tome las hijos de su madre! ¡Son un chingo! ¡Aguanten! ¡Aguántenme! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Cámara lenta Muchachos Cámara lenta ¿Cómo rayos hago eso? A menos ¡Oh! ¡I understand! Muchachos ¡I understand! Pero no hay científicos aquí Así que pues vamos a piratear Tranquilamente esta ¡Órale! Órale papi Órale Entonces vamos a la otra Necesitamos científicos Esas cosas azules Son científicos ¡Ay! ¡No te claves ahí cabrón! ¡No te claves ahí! Ahí está ¡Uy! Hubimos Sin daño prácticamente Entonces ya vi Entonces vamos allá A la otra Y que no me vean Prácticamente los científicos Y los tomo Con mi telequinesis ¿No? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Perfecto! Con mi telequinesis muchachos Y ya los hago Que suelten la sopa O algo así Supongo Ahí está Vamos a explotar Ahí está Perfecto A ver muchacho Floja eso ¡Ay! ¡Ay! Ha de estar sintiendo Bien feo El pinche Iron Man ¡Ah! ¡Quítanmelo de mi trasero! ¡Por favor! Se va a suicidar Se va a suicidar ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Es que dentro de un Iron Man Siempre hay un man Muchachos Al cual estoy Pues básicamente Hurgando en el traste ¿Verdad? ¿Dónde están los científicos Muchachos? Mira hay una cosita De esas No me digas Que se murieron ahorita ¿Verdad? Científicos Señores de ciencia ¿Dónde están? Hijos de mí No me vayan a decir Que esta la voy a fallar Es que Siento que no tengo Que llegar tan Tan loco Bueno me faltan Dos más muchachos Dos más Y yo creo que ahí Vamos a poder Armarla sabroso ¿No? Así es que vamos a llegar Pacíficos Muchachos Tranquilos Siempre Con la paz Por delante La bandera blanca De la paz Porque necesito Hacer un poquito De caos Y necesito Que nadie se mueva Que nadie se altere Que nadie explote Sobre todo Así es que Lo más seguro Es que aquí Yo llegue tranquilo Mira Tranquilito ¿Eh? Pinche Un ninja Carajo Un ninja Venga Ay Pendejo Ahí está Un ninja Muchachos Aquí tranquilo Ahí va Uno Aguado 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 Porque No tengo que espantar A nadie Mira Aquí ya Ya me están esperando Vamos a ver Científicos No veo ningún Maldito científico Estos son Soldadivirips Esos de los de ¿Cómo se llama esta madre? Majestic Maldita Sí ¿Y los científicos Acaso que no hay? ¿Usted es un científico Señor? Creo que sí A ver Este señor Científico ¿No? Ok Shit Creo que no funcionó Muchachos No funcionó Mi idea Pero bueno Pues ya Tendremos más oportunidades ¿No? De hacer estas misiones Con las bobinas de Tesla Ahora más arriba ¿Acaso? Demonios Que bueno Que no tengo tiempo Si no Aquí ya tendría Como 7 años Jugando Muchachos Tengo un poquito De nervio De lo que vaya a pasar Después Oh por Dios Oh por Dios Ahí está Bobina de Tesla Ya me vieron Muchachos Ya me vieron ¿Dónde están los Ay wey Ay wey Ay ese wey Traía un arma Bien poderosa Este Ese cabrón Era científico Ya se me peló A ver ¿Salió por acá? Sí Ahí está Ven aquí señor Científico Sí Este científico A ver Vamos nada más Ah chica Ven aquí Nada más quiero ver Si si era así Porque si era así Pues ya me va a ver A ver Ah ¿Qué la destruyó? ¿Quién fue? Malditos Hijos de su madre Hijos de su madre Arruinaron mi plan Han arruinado Todo un plan Por el que estuve Por el que estuve Haciendo todo de forma Ay cabrón Chingo Pacífica Tranquila Y de repente Me salen Con que Ay wey Bueno está bien Tengo el control De la situación Al menos cumplí Lo que se necesitaba Y ahorita el chiste Es huir muchachos Huir Al demonio Vámonos Había un mutante Por aquí va A ver aguanten Aguanten Ay wey Viene un chingo Espérate tantito Es que siento que Aquí deberían de venir Estos carnales Corran 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 Porque se mueren Oh shit Que buena explosión Muchachos Mira nada más Vamos a ser parte De esta estatua Aquí Con el buen Georgie Si es Georgie No Georgie Washington Pues quien sabe Pero vamos a nuestra nave Ya muchachos Ya hice mucho desmadre Por hoy Y seguramente Ya me están buscando En todos lados Por esto que acabo de hacer Así es que Mejor vámonos A la goma Por aquí debe de haber Más cositas Ahí está mi nave Buenas Sube el platillo Por favor Por favor Que tenga que hacer desmadre Si Por favor A ver Mata a los inventores Ah otra vez O sea que esa No la fallé hace ratito A ver Esta es la restante Bueno Pero donde están Los inventores Ese es el pedo Aquí es Aquí es lo difícil Mira vamos a destruir Las estandas No me gustan las estandas Ay cabrón ¿Quién me disparó? Ahí están las de Tesla Ahí está Perfecto Uy ¿Qué es eso? Ay no sé Pero yo la agarré Me valió madre muchachos Yo creo que es como para No Si maldita sea No pues no Eh ¿Con cuál era? Ay güey Se me olvidó Con cuál era el boom sónica Muchachos Aguanta 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 Chingo Um Sáquense Ay Aguantan Aguanten Hijo de su madre Ahí está Vientos Vientos Chingo Tanto chinga Estúpido Iron Man A ver Quiero otra cosa Ahí está Vámonos Destrucción masiva ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Mata a los inventores El De las bobinas Ah ¿Y dónde están? Ah Ok 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 Ya Ya vi Ya vi Ya vi Creo Pero ahí está Estamos destruyendo todo Venga Perfectivity ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Boom Pero entonces Es que yo no Ah Ah Perfecto Perfecto Buenas Ahí está Ahí está Entonces sí fallé La de hace rato Muchachos Demonios Yo estaba bien feliz Ahorita de que me iba A cabrón ¿Me están disparando? ¿O qué carajos? Pues quién sabe Ahorita me voy a dar cuenta Ven aquí Eso ¡Umm! ¡Yes! ¡Oh no, no, no! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡No, no, no! No seas mamón, no seas mamón ¡Oh, por Dios! ¡Oh, shit! Me bajaron todo, güey Pero este no se recupera Necesito autos No, no seas mamón ¡Oh, hijo de tu madre! Ahí está Suéltalo, suéltalo Ahí está Lo agarré de pura calabaza, muchachos ¿Eh? Acá Vente, vente Eso Eso, muchachos Eso Venga, venga Vamos a A sanar Porque está cabrón este pedo, ¿eh? Ahí está Ahí está Vamos a sacarle este rey ¿No se puede? Ah, sí se puede, ¿cómo no? Eso Venga, sigue dando Seguime dando Ahí estamos llenitos Si podemos seguir con nuestra invasión Alienígenas Ah, que es hijo de su madre Ustedes fueron los que lo madrearon Venga Bueno, ya cumplimos objetivos Mira un Iron Man Está paradito ¡Ahí está! Los hemos destrozado como cucarachas Asquerosas Lo conseguimos, creo, muchachos Sí, como demonios, no Me faltó esa Me faltó esa No vi Nunca vi qué pedo Nunca vi qué rayos hacer, muchachos Ah, carambolas Pero bueno, muchachos Aquí vamos a dejar este video Ya en el siguiente Terminamos esta onda Puesto que solo faltan un par de misiones Así que quédense pendientes Porque este juego se va a acabar, muchachos Pero si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video Si algo lo más mínimo les gustó Yo soy Chad Nos veremos mañana con otra serie Y en unos días Concluimos el ataque alienígena Y veremos en qué demonios acaba Porque la neta, no sé No sé Nunca acabé el juego original Así es que va a ser una sorpresa para mí Pero bueno, nos vemos Yo soy Chad Que la pasen muy bien Que estén muy bonito Que inicien la semana Perfecto Gracias por ver Bye Bye